Me aburro, me canso, me escurro, me broto, saco, me pongo, relajo, acciono, detengo, reacciono, sostengo, me libro, cubro, me lleno, no tengo Vacío, libero, sacudo, muevo, rompo, desarmo, distingo algo nuevo, no entiendo, me explico, todo importa, un pito, un pito no tengo, sin él me entretengo Discuto conmigo, doy argumentos, me voy disgustada, bajo mi mirada, distingo a lo lejos algo que molesta, pido una revista, un libro de quejas Qué locurón, qué locurón, el corazón sin la razón Qué locurón, qué locurón, es la razón sin corazón Qué locurón, qué locurón, el corazón sin la razón Que lo juro, que lo juro Es la razón sin corazón Me pido perdón, busco solución Me digo, me entiendo, podría ser peor Barajo de nuevo, vuelvo a repartir Conmigo no vuelvo a discutir Por eso respiro profundo, muy hondo Seguro hay paz, pero está en el fondo Y al fondo me voy, silbando bajito Si no encuentro paz, me siento un ratito Como algo rico, libero endorfina Busco en mi paciencia y tarea fina Tanto que hacer, tanto que entender Seguro me puedo entretener Que lo juro, que lo juro El corazón sin la razón Que lo juro, que lo juro Es la razón sin corazón Que lo juro, que lo juro El corazón sin la razón Que lo juro, que lo juro Es la razón sin corazón Que lo juro, que lo juro